El mes de la mujer, la Universidad Nacional Arturo Jauretche decidió realizar unas jornadas de reflexión y trabajo que se llama Mujeres Hoy, donde convocamos a distintas organizaciones de la sociedad civil, además de algunas autoridades de los municipios que trabajan la problemática de género y por supuesto a nuestras docentes, investigadoras, a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Hoy estuvimos hablando sobre violencia de género en función de la conmemoración del 8 de marzo y bueno, el ámbito universitario no está exento tampoco a esta problemática. Por ahí en otros momentos estaba más invisibilizado en algunos sectores y quedaba en las clases más populares, ¿no es cierto? El tema de la violencia familiar, la violencia de género, el femicidio, pero vamos viendo cómo de a poco se va desnaturalizando esta situación. Hablar de género es una lucha que ha empezado hace muchas décadas, siempre digo, se murió gente en estas luchas de género, pero en este momento circula más la discusión acerca del género. Alguien pregunta, ¿qué es lo de género? Es lo mismo que sexo y cuando hay esta pregunta hay una oportunidad de informar, de hablar y de discutir. Y estamos en buena época porque estamos en medio de un dispositivo nacional de educación sexual integral, lo de integral trae la perspectiva de género, porque se discute sobre las prácticas en los servicios médicos, si son o no violentados los derechos de estas mujeres o de estas personas travesti o de estas personas hombres que vienen a asistirse, porque se empieza a hablar un poco en las escuelas, porque la gente se empieza a denunciar, porque los feminicidios tienen este nombre y no son nada más que homicidios. En ese sentido estamos en una buena época, se empieza a hacer notar algo que no estaba del todo bien. Tenemos una defensoría hace dos años, tres, perdón, tres años y atendemos a mujeres que vienen con situaciones de violencia y tratamos de darles una mano, tenemos un recursero, teléfono, direcciones, donde pueden recurrir cuando tienen un problema así. El primer caso que tuvimos era una chica de capacitada, tenía varios chiquitos, como cuatro o cinco y el marido abusaba de ella. Bueno, la hermana vino con esta inquietud y bueno, se empezó a trabajar en el tema hasta que la pueden sacar de la casa y la llevan a un hogar. El lugar donde se la lleva, nadie más que ella y la coordinadora saben dónde queda. Nosotros trabajamos, digo yo, tratando de ganarle medio paso a la realidad, tratando de hacer prevención, pero más que prevención, tratando de hacer educación. Gracias. 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 Gracias.